Hola que tal gente, hoy te voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión estoy con las recompensas de Division Rebels y de Food Champions de todas las personas que nos dejamos cuenta y de nosotros que esta semana jugamos dos cuentas gente, no se les olvide subí el resumen de Food Champions de la cuenta que jugué con un equipo de 80k gente, para que vayan a verlo lo subí en esta semana gente, está bastante interesante el video por si lo quieren ir a ver aparte para la gente que va empezando es una plantilla interesante por pocas monedas la verdad, así que vamos a primero empezar con la cuenta de Astorga gente vamos a abrir el día de hoy me parece que 5 cuentas, la de Astorga, Zucaritas la de Van, la de Santi y dos cuentas miedas, vamos a abrir 6 cuentas en total esta semanita hizo oro 3 gente, oro 3 el hermano Astorga gente subió de rango los últimos que esas abrimos, había hecho plata 1, nada mal tienen dos jugadores, sabemos que estamos todos últimos en oro 3, no garantiza todos los últimos gente, pero bueno vamos a intentarlo gente y lo abrimos en 3, 2, vamos a darle gente, vamos a darle inmóvil gente, nada mal, inmóvil, ya lo tiene inmóvil, ya lo tiene inmóvil no, tremendo F, ya tiene inmóvil, le había salido un ultimate inmóvil pero ya lo tiene gente, vamos a preguntarle que quiere gente y pues que escoja y vamos con el último gente, el último top, su última escoge inmóvil y lo va a entregar una CBC gente, pues vamos al siguiente inmóvil otra vez gente, inmóvil otra vez en esta cuenta inmóvil otra vez, no me lo puedo creer igual este Edward, estás hiper chetado, 4-4, elevado en ataque esta carta de revulsivo me parece una bestialidad gente me parece muy bueno, creo que anda por 200 mil monas en el mercado o más la última vez que lo vi estaba muy caro vean esas stats, están bastante interesantes pero pues otra de la truera inmóvil si quiere inmóvil otra vez y que salga una CBC pues lo dejamos gente y ya que él abre sus sobres bueno gente, está claro que Edward está muy chetada esta carta y aquí tiene su inmóvil bueno gente, segunda cuenta, estamos en la cuenta de esta ocasión de Ban vamos a abrir sus rojitos en la otra cuenta como le habíamos agarrado inmóviles, se lo dejé para que hiciera una CBC y ya no habría abrido sus sobres gente, ojalá que toque suerte sus sobres en esta ocasión, oro o dos gente en esta cuenta vamos a ver, aquí ya seguro un ultimate vamos a ver si le toca un ultimate bueno no otros inmóviles que lo están regalando al parecer y pues vamos a ver que sale empezamos por la derecha puede no ser el más top pero es un media 97 es de los que valen, es de los que valen poco se habla, obviamente yo creo que aquí Luis Alberto en HD porque los demás te coman te coman falso este es malísimo y malísimo yo creo que vamos por Luis Alberto aquí bueno gente, siguiente elección obviamente Luis Alberto yo creo que aquí no cabía duda gente vamos a la siguiente elección vamos a ver que le toca van Arnold Arnold y Kimmich muy buen player pick muy buen player pick uff, aquí sí hay que preguntarle que va a querer gente aquí se está peleado Arnold si lo puede meter es brutalmente bueno gente gente, escogió Kimmich gente dos mediocentros muy buenos le salieron si los puede meter a los dos de titular la verdad muy buena combinación uno con más salida de juego el otro más defensivo y pues vamos a sus sobres a ver si le toca suerte también gente bueno gente vamos ahora con la cuenta de su carita de bro que se hacía plata 1 antes ojito y esta semana pasó de ser plata 1 a orito 2 gente con mis consejos de ver el stream así que gente vayan a ver el stream que yo no les voy a garantizar que sean el test nada pero los puedo ayudar yo sé que no soy pro en nada a que lleguen por lo menos con ayuda a formar sus plantillas y eso a orito 2 por lo menos lo que yo siempre les digo pues bueno gente nada mal dos player picks vamos a empezar por el de que es de en esta cuenta y vamos a ver que toca Sommer Luis Alberto uff Luis Alberto yo creo que aquí está claro porque un mes ya lo tiene Sponys F Sommer otro Luis Alberto al parecer Luis Alberto lo está regalando pero pues es buena carta estaba claro gente estaba claro que iba a ir por Luis Alberto vamos a ver su segundo player pick a ver si no es que no sea Kimmich que sea uno de la sería un Ronaldo un bicho vamos a ver que sale Sommer Arnold no lo está nada mal Arnold no está nada mal de hecho creo que él nos había hecho que quería Arnold él nos había hecho que quería Arnold así que vamos a cogerse en un HD él nos había hecho que quería Arnold así que por lo menos sacamos el que quería gente me tocó Black uff ojito que se sobrevive amarilla bastante es Tots es Tots en un pack de oro normal no me lo creo francés no me digas media punta media punta le tocó Benzema le tocó Benzema en un sobre de oro le tocó Benzema en un sobre de oro gente en un sobre de oro Benzema de 97 no me lo creo gente es que la cuenta de su carita está chetada en HDGT la semana pasada Di María esta semana Benzema no me puedo creer la suerte que tiene este tipo no me lo puedo creer gente Benzema en un pack de oro de esos randoms gente ni siquiera es un pack de 50 mil y le toca Benzema y le toca Benzema gente no vale como 300 mil monedas gente 400 mil vale en Xbox gente obviamente es intransferible pero como no vas a meter un Benzema de estos en una plantilla bro ojito que brilla ojito que brilla puede ser otro Tots otro Tots no me lo creo gente que es otro Tots dime que no es Tots iba a decir no es Tots no es Tots Terstegen eh al igual y nada mal un Terstegen en vez de un Tots este Terstegen vale más que algunos Tots créanme gente vale más que algunos Tots de los del resto del mundo último pack gente de la cuenta de azucaritas le tocó de todo le tocó un Terstegen le tocó Benzema Tots vamos a ver si en este sobre le toca algo más gente si le toca algo más ya nos volvemos locos el sobre brilla bastante eh es otro Tots gente no me lo puedo creer y es Tots transferible Sommer Sommer pero gente no tiene sentido lo que toca en esta cuenta les digo esta cuenta está tocada tocada niveles un Terstegen en el sobre transferible en el otro Sommer Tots un Benzema transferible Tots y mi transferible Tots perdón bueno gente aquí estamos con la cuenta de Santi vamos a abrir sus recompensas gente vamos a ir a las de Rival vamos a agarrarle transferibles gente creo que es lo que él quería gente y pues vamos de aquí a abrirle sus ojos división 1 de Rival nada mal y vamos a abrirle su recompensa de Food Champions esta semana hizo oro 2 creo está muy bien oro 2 llega a estable a este hermano así que vamos a ver que le toca a estos dos empezamos por la izquierda con Santi con perdón con su caritas y con las otras cuentas en la derecha así que estamos a hacerla random a ver cuál se abre primero se abre el de la derecha gente y vamos a ver uuuh Sommer medio F aquí yo creo que va a crear Sommer pero medio F en general este lado está un poquillo chetadillo tal vez vamos al otro Player Pick gente en este Sommer la verdad que de los peores Player Pick fue ese y otro bueno Kimmich 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 está bien la verdad la verdad que estas recompensas de todas las que hemos abierto hasta ahorita yo creo que han sido los peores bueno la otra con los inmóviles poco se habla pero que le salió a Edward al final aunque Kimmich me parece es más caro que Edward así que pues la verdad no sé es que estas fueron oro dos lo que pasa y las otras solo tres me parece que para el rango que hicieron estas han sido las peores pero vamos a ver si tienen un poquito de suerte en los sobres bueno gente vamos a las recompensas de Food Champions gente vamos a ver que nos salen estas recompensas es la de la cuenta la que hice oro dos la que jugué con el equipo de 80 mil monedas son dos Player Pick ya me dieron monedas para mejorar el equipo así que vamos a tratar de hacernos una serie baratito vamos a ver que nos toca aquí para mejorar el equipo empezamos con el de la derecha esperemos que en esta cuenta nos toque algo porque lo necesito Arnold nada mal Arnold lo firmo es un lateral brutal por lo menos algo sé bueno bueno ahí en Arnold y Oblak Henderson Henderson Arnold Perfect Link este Edward también está muy bien gente vean estas de Edward pero como creo que vamos a tirar por Premier vamos a agarrar este Henderson y ya tenemos ahí la media cancha lista vamos a sacar a Sissoko y a Semedo y pues bueno gente nos sirven para mejorar el equipo y vamos a ver que nos tocan los sobres en esta cuenta último sobre gente de mi cuenta secundaria la verdad que los rojitos estuvieron bien después ya los sobres no nos fue tan bien ni un caminante vamos a ver si este recuperamos este sobre brilla de momento tots 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 dime si es tots gente tots japonés medio derecho oh oh creo que es de los tots de evaluación más baja que han salido en toda la historia medio 85 tots gente una cacas una caguaba no sé qué no gente dos de mil 85 bueno gente ya estamos con mi cuenta principal vamos a abrir mis recompensas de FUT Champions son oro uno ya saben cada semana volvimos a pechear el élite y ya más vale no comentar de eso gente y pues bueno dos rojitos vamos a empezar por la izquierda vamos a ver si toca algo de suerte por favor Carvajal ya lo tengo Carvajal ya lo tengo no Sommer este le voy vamos a coger a Carvajal otra vez para entregar un SBC ya lo tengo Carvajal un nudo F Sommer Orsic bueno Orsic por lo menos es media alta creo que es de los mejores del resto del mundo está rechitado mucha gente lo quería pero tremendo F mis recompensas en ambas cuentas gente rojitos en la otra cuenta los rojitos en la otra cuenta estuvieron mejor la verdad fueron Ardond y Henderson en esta cuenta de oro uno Orsic Carvajal que Orsic no está mal pero no es lo que a mi me gusta vamos a ver si nos sobra gente tenemos suerte segundo mega pack gente por favor tienen que tocar algo brilla el sobre brilla el sobre dame esperanza que sea tots es un tots es un tots ok tranquilos gente francés 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 no justo el único que dije que era francés que era malo el héroe no el único francés que no vale más de 100k por lo menos calentamos la máquina de los tots franceses cuando vi francés ya estaba con el hype de Ben Yedder vape pero me sale el héroe primer sobre de 100k monedas gente vamos a ver si aquí nos toca un tots el sobre brilla bastante por lo menos brilla no no es tots es caminante por lo menos puede ser algo bueno en caminantes costaricense Keylor Navas bueno por lo menos las medias ahorita están altas por el tema de los SBC así que algo de monedas vamos a sacar con este sobre esperemos que vengan aquí más caminantes por lo menos un doble caminante o algo sin el sobre no estaría mal si doble caminante y bueno bastantes medias altas último sobre gente de las recompensas bastante buenas cosas sacamos en otras cuentas en las mías no tanto pero algo sacamos gente con este sobre nos despedimos dejen su like comenten y buscanse para si teniendo más videos gente no olviden de seguirme en mi twitter que está en la descripción que vayan a buscar en mi twitter gente que también está en la descripción donde ahí abrimos recompensas en directo jugamos full champion hacemos varias cosas gente para que vayan a seguirme y vamos a darle el pack a ver si en este pack nos toca otro top gente que no sea el héroe y que sea francés vamos a ver el sobre brilla el sobre brilla uff no panel gente panel en el último sobre argentino delantero Icardi ni siquiera Icardi es la otra tremendo F tremendo F gente en el último sobre pero bueno gente por lo menos estoy feliz porque en la cuenta secundaria vamos a poder hacer algo ya con ese Henderson y ese Arnold así que pues bueno gente nos vemos hasta el siguiente video gente ya había despedido las recompensas pero el día de hoy que estaba editando las recompensas salió por un tercer team o sea un tercer sobre deluxe gente así que vamos a ver que nos toca vamos a abrirlo también para crear las recompensas analizando recompensas pues no nos fue tan mal he visto peores la verdad por lo menos en algunas cuentas sacamos cosas interesantes este es uno de 82 88 para calentar aquí no suele salirme mucho es difícil realmente que se hagan cosas interesantes en estos pero lo hago porque de esta manera todos los deluxe me han salido gratis haciendo estos con medias aquí saco las medias y pues lo recomiendo mucho para hacer medias gente es muy barato esos packs y pues bueno agentamos con el deluxe en el pasado nos tocó Diego Carlos con el cual ya nos rentó prácticamente los 3 deluxe que los 3 fueron gratis y pues vamos a darle gente a ver que nos toca esperemos que esperemos esta vez ahora si con un top un top 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 algo super top en este sobre deluxe gente es el tercero creo que ya es el último prácticamente no creo que salga otro venga canadie davis davis gente davis nada mal davis davis nada mal gente davis nada mal gente ahora tengo un super problema como meto a davis obviamente davis más que chules le da un baño a chules brutal vamos a hacernos de ese chules en hd pero como meto a davis gente creo que voy a tener que jugar con davis y rogers con 8 de química gente pero pues no está mal la verdad vale la pena vale mucho la pena la mejora de este davis en forma de chules pues bueno gente gracias por ver este video y pues dejen su like ya saben aquí en la descripción está mi twitter mi twitter y hasta el próximo video ¡Gracias!